Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés o a la hora en la que nos escuches. Muchas gracias por estar aquí semana tras semana y aceptar el reto de practicar español cinco minutos con nosotros. Somos Malena y Eduardo, profesores en Spanish in Cabo y en Spanish Up to You. Estamos en cinco minutos de español y este es el episodio número ciento cincuenta y siete. Es un episodio muy, pero muy especial. Te pedimos que si lo estás leyendo, espero que en español, que prendas el audio, ¿sí? Así tienes más input de español, pero si cliqueas aquí vas a tener muchísimo material para practicar. Es muy bueno escuchar español y aunque no entiendas palabra por palabra, busca entender el significado general. Pero, ¿por qué este episodio del podcast es tan importante? Ah, porque hoy tenemos una sorpresa, una noticia exclusiva. Algo que estamos haciendo por primera vez. Y recuerdas que los cinco minutos comenzaron en el 2020. Ya es viejito, me refiero al podcast, claro. Ah, bueno, bueno, pero vamos a concretar. ¿Cuál es la palabra de hoy? La primicia. Sí, ya dijiste que tenemos una novedad, pero repito, ¿cuál es la palabra de hoy? Nuestra palabra es primicia, un sustantivo que significa fruto primero de cualquier cosa y en la actualidad noticia que se hace pública por primera vez. Por ejemplo, el periódico anuncia una primicia. Leonel Messi está jugando en Estados Unidos. Esa no es una primicia. Ah, claro, no es nueva. Entonces, nos vamos a la farándula. La renombrada actriz Soy la Rosa Espinosa del Campo pasará sus vacaciones en Los Cabos y tomará cursos en el prestigioso y elegante centro de estudio llamado Spanish in Cabo. Ah, bueno, eso es una primicia. Las primicias se refieren a los deportes o el mundo del espectáculo por lo general. Pero tenemos otras mejores primicias para ti que la de la actriz. La actriz es en verdad famosa. ¿La conoces? Primicia. Scoop, Premiere, Preview. Y en francés Annonce Exclusive, Annonce Inédite o Scoop. ¿Y cuál es la historia de esta palabra? Viene del latín, primitiae arum. Era una ofrenda que se daba a las divinidades por la cosecha o el inicio de la casa. Por eso significa fruto primero de cualquier actividad. Cosecha. Harvest. Casa. Hanting o the hunt. Vamos a los sinónimos. Novedad. Novelty. Debut. Debut. Noticia. News. Otros sinónimos en inglés. First news. Inside. Exclusive. First time. Antónimos en español. Tardío. Delayed. Palabras que riman con primicia. Avaricia. Greed. Avarice. Justicia. Justice. Caricia. Caress. Malicia. Malicia. Alimenticia. Alimentary. Esta palabra hoy día se utiliza para la prensa, pero también para nuevos eventos. Por eso esta palabra se relaciona con emoción, entusiasmo, curiosidad, exclusividad, poder, aventura, ser el primero, la cosecha y la felicidad. Y a ti. ¿Te gustan las primicias? ¿Te gustan las primicias? Tenemos una para ti. Estamos muy contentos y entusiasmados con un evento que vamos a realizar por primera vez. Te vamos a invitar a un reto de tres días en el que vas a poder participar en vivo por Zoom y descubrir cómo romper las barreras de la comunicación. Y lo mejor, totalmente gratis. Y va a ser la próxima semana, vas a recibir la información, pero eres el primero en saberlo. ¿Te gustaría formar parte de este reto? Cliquea aquí y hazte caminante del español. Spanish Up to You es a tu medida. Up to you. Puedes escuchar podcast de viajes, noticias comentadas, gramática, artesanías, cultura, lo que te interese. Y además participar en clases por Zoom, todos los días tienes tu reto. ¿Tienes que hacerlo todo? Por supuesto que no. Solo lo que te interese, de acuerdo a tu tiempo. Up to you. Si llegaste hasta aquí en el podcast, el español te interesa. Hazte rico en palabras. Desafía retos. Agenda tu clase individual gratis de 30 minutos y llévate un PDF de ejercicios. Muchas gracias por tomar este reto y escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Estamos en Spotify, Amazon Music, nuestro canal de YouTube y a nuestro blog. Dejanos tu comentario. Podríamos decirte que con Spanish Up to You vas a mejorar tu español. Pero no lo vamos a hacer. Descúbrelo tú mismo. Te retamos a que nos veas en las clases o talleres. En la experiencia de cocina y lenguas. 24-7 en Spanish Up to You o el próximo miércoles. Nos vemos pronto. Chau, chau.